bienvenidos al taller de creando tu podcast en dispositivos móviles hola qué tal mi nombre es david patini y me conocerás o me habrás visto en las redes sociales quizás o escuchado en alguno de mis podcast como arroba davisito loco en este taller te voy a enseñar cómo crear tu podcast íntegramente en dispositivos móviles vamos a hacer una breve introducción al tema si eres un podcaster ya experimentado quizás quieras saltear esta parte y directamente el módulo 2 donde vamos a entrar en de lleno en el tema del taller pero si no me gustaría que escuches esta historia que creo que te va a ayudar mucho muchos se preguntan por qué existen personas que hacen un podcast algunos responderán para crear comunidad otros para promocionar una marca o quizás algunos dicen que se hacen los podcast para jugar a la radio la cuestión que esta pregunta me dice yo también y la verdad que todos los podcasters me incluyo lo hacemos porque queremos comunicar algo tenemos la necesidad de contar así empecé yo por esa necesidad de contar por esa necesidad de compartir cosas que iba investigando aprendiendo y querer aprender de otras personas y me encontré con el podcasting quería contar mi historia y empecé a grabar mi primer podcast virus mac y bueno la magia se produjo porque cuando empiezo a grabar mi primer podcast en el primer episodio ya tuve mi primer comentario mi primer reseña de cinco estrellas que en el puntaje máximo recibí una estrella y el mensaje decía habla con fluidez después empezaron a venir otros mensajes y otras reseñas no se te escucha nada donde grabas adentro de un tubo y así uno tras otro la verdad que estos mensajes me hicieron dar cuenta lo lindo que era poder contar mi historia porque cada vez que me empecé a ver el feedback de la gente y ver que podía estar contando algo y que la gente me podía a mí hacer una devolución de ello me empecé a enamorar con esto del podcasting empecé a soltarme empecé a relajarme empecé a aprender y a mejorar y tratar de ir avanzando cada vez más de esos comentarios negativos saqué el impulso para mejorar y prepararme y tratar de cada vez ir avanzando un poco más y la magia comenzó me solté disfruté conocí colegas inicié una red llamada la liga después otra red llamarla comunicarles y así fui sumando amigos más y más llevan nueve años de virus mac cada episodio lo disfruto cada episodio que hago que grabo me entretienen todo empezó por la necesidad de contar y eso me llevó al podcasting donde pude generar una comunicación sin límites a la hora de este taller te voy a contar cómo lo logré pero bien qué es un podcast para aquellos que no saben quizás un podcast podríamos decir que es la emisión de radio de que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil esa definición me gusta pero no es tan correcta otro me dirán que es la radio para la generación de netflix y spotify por ahí esa respuesta se puede entender un poquito mejor pero tampoco es la correcta algunos pueden apelar a que es radio pero no es radio esta discusión siempre está presente quizás la mejor definición será que es youtube pero en audio ok todas estas son respuestas válidas quizás pero ninguna de todas me convence entonces qué es un podcast podríamos decir que el podcast es audio en la nube al que te suscribís y lo escuchas cuando querés esto una vez se lo escuché a algún podcaster y fue lo que más me gustó ahora porque en dispositivos móviles por qué hacer esto en dispositivos móviles muy simple cuando empecé mi podcast usé una aplicación que se llamaba flipsoe esa aplicación la tenía en la palma de mi mano tenía tantos miedos de cómo tenía que grabar cómo tenía que hacer etcétera y me di cuenta que mi smartphone si yo podía tener el poder de poder generar esa comunicación de poder satisfacer esa necesidad de contar eso hizo vencer mis miedos y me mostró la facilidad que tenía para poder hacerlo cuando hablamos dispositivos móviles hablamos de smartphone tablet y también porque no notebook quizás yo define los dispositivos móviles como que son aquellos que nos dan la mayor movilidad de acuerdo a nuestras necesidades en mi caso son mi smartphone y mi tablet mejor dicho mi iphone y mi ipad y a lo largo de todo el taller nos vamos a mover sobre estos dos dispositivos smartphone y tablet podría desumirte esto como que hoy podemos idear crear y publicar todo un podcast desde dispositivos móviles en definitiva los dispositivos móviles nos dan esa libertad para crear bien vamos a ver los pro y los contras de crear un podcast en dispositivos móviles cuáles son las ventajas qué ventajas encontré yo haciendo mi podcast íntegramente en un smartphone y en una tablet por qué hacerlo ahí y frente a qué limitaciones me encontré en el momento de hacerlo y cómo poder solucionarlas cómo crear estos podcast en los dispositivos móviles cuando vamos a grabar con qué aplicaciones grabaremos voy a hablarte de aplicaciones como anchor voy a hablarte de aplicaciones como ferrite como speaker studio como el mismo la misma aplicación de notas de voz de tu smartphone cómo poder usarlas y sacar el mayor potencial de ellas todas las facilidades que nos dan para poder grabar al momento de crear nuestro podcast y también vamos a ver cómo editar un podcast en dispositivos móviles hoy existen herramientas realmente muy buenas para poder hacer la edición de un audio en nuestros iphone o nuestros smartphone te voy a contar sobre ferrite todos los beneficios que tiene cómo le puedo aplicar efectos a los audios que tenemos en la aplicación ferrite cómo puedo cortar pistas cómo puedo unirlas cómo puedo reducir los ruidos externos cómo puedo sacar los silencios en esas pistas también te voy a mostrar cómo puedo hacerlo en aplicaciones como anchor speaker que funcionan tanto para ellos como para android y también otras herramientas más te voy a estar contando en este punto para luego darte las herramientas o consejos de cómo contarle al mundo un podcast desde tu dispositivo móvil cómo publicarlo cómo subirlo a tu alojador qué cosas tenemos que tener en cuenta a hacer las notas del episodio cosas que tenemos que tener en cuenta al hacer la carátula y cómo podemos hacer la carátula en nuestros dispositivos móviles qué aplicaciones te voy a te aconsejo y muchas herramientas más así que bienvenidos al taller de creando tu podcast en dispositivos